En el marco del convenio de la Universidad Tecnológica Nacional junto al Sindicato de Camioneros vamos a charlar con uno de los trabajadores delegados de la rama Mecánicos y Remorques para que los trabajadores y los compañeros que nos están viendo del privado entiendan cuál es el grado de importancia que se le pueda dar a esto. ¿Cómo te va, Mario? Hola, bueno día, gracias por la invitación. Bueno, contento de que se dé difusión a esto. Uno viene de haber trabajado, como 47 años, haber trabajado varios años con otros sindicatos, con otras representaciones y realmente lo que he visto en este sindicato y bueno, le agradezco a mis compañeros que me han elegido para que los represente, es increíble. Realmente no, todavía pasan los años y no puedo creer lo que es que se haya dejado al lado de las demagogias que he visto en otros lados y que en este lado realmente se esté, como dice Hugo, del lado de los trabajadores. Que se nos dé todo. Excelente negociaciones paritaria, excelente obra social, excelente... Vivimos siempre con un montón de beneficios y realmente en el marco de todos esos beneficios, incluir este de los cursos a los trabajadores, trabajadores que quizás por los medios privados no podrían realizar los cursos que se están dando acá, es una alegría para ellos. Yo tuve la posibilidad particularmente de... nunca tuve conocimiento sobre informática, nada de eso y realmente haber hecho uno de esos cursos de los cuales me beneficie, adquirí los conocimientos que tengo, si bien son pocos porque necesito hacer algunos cursos más, pero que realmente son muchísimos a lo que tenía y ver cómo se perfeccionan todos nuestros compañeros que tienen la suerte, gracias a nuestro sindicato de hacer estos cursos, es increíble. Ver a las familias cuando van a la entrega de diploma, cómo agradecidas, cómo orgullosas de sus padres o de sus esposas, mujeres, a recibir un diploma y esa perfección realmente es todo orgullo. La verdad que es toda satisfacción esto. Realmente es para recomendar y pedirle a los compañeros que se inscriban, que es un crecimiento personal y que es uno de los tantos beneficios que nos da nuestro querido sindicato. Mario, me imagino que como ha llegado el pasado, la mayoría de la clase trabajadora no es una persona que ha tenido estudios, que ha sido graduada, por lo general las expectativas son de los hijos de los trabajadores. Y hoy por hoy cambia la realidad porque a través de este convenio los mismos trabajadores pueden recibir el diploma de parte de sus hijos. Sí, 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 es increíble. La satisfacción que se ve cuando se finalizan los cursos, que esos trabajadores van con sus familias al área magna de la UTN y seguramente, como pasó en los últimos años siempre, nuestro querido secretario general estuvo ahí para entregar los diplomas y ese orgullo, esa satisfacción y los familiares acompañando, realmente es algo que es increíble. Es que nunca lo vi en ningún otro lado y que pasan los años y no termino de sorprenderme y de gratificarme con estos momentos que me ha tocado vivir. Bueno, Mario, sabemos que la idea siempre es tratar de darle lo mejor al trabajador, como lo explicabas al principio. Vos tenés la posibilidad de hablar de tu caso personal, pero también de varios compañeros que tuviste la posibilidad de que se inscriban a hacer estos cursos y también los terminen, ¿no? Sí, sí, sí. Y cada uno de ellos siempre muy agradecido. Primero, se le ha dado desde el primero, el principal, el conocimiento que han adquirido, pero la vianda, estar en cada detalle, estar con una enseñanza personalizada, al lado de cada uno de ellos, esta fiesta de graduación que les digo que se les hace, realmente, realmente todos muy agradecidos, muy agradecidos al sindicato, muy agradecidos a nuestro secretario general, a la rama Remolques Mecánico, a nuestro secretario de rama, a Carlos González, que realmente siempre está atento a cada detalle. Realmente no se puede decir otra cosa que no sea un agradecimiento. Y también pedirle a todos los compañeros que tengan la posibilidad de que se inscriban, que esto los va a hacer crecer en el ámbito personal. Es mucho orgullo para los familiares y seguramente va a ser muy reditores para ellos en el trabajo. Y también lo que ellos adquieren como conocimiento en el ámbito laboral también se les da, se multiplica, se ayuda a los compañeros que lo rodean con lo que aquí aprenden. Así que ellos siempre son muy agradecidos con todo esto, realmente. Es lo que yo puedo transmitirle a ustedes y lo que me queda a mí de experiencia de todo esto que he vivido estos últimos años. Mario, además que también esto va de la mano, ¿no? De la tecnología, el avance, las innovaciones que hacen necesariamente que los trabajadores estén capacitados para desarrollar justamente todo eso que van adquiriendo en estos cursos de la UTN, que después pueden implementar en las empresas también una gratificación, una mejora salarial para el trabajador. Sí, seguramente. Esto es lo que el conocimiento que adquieren los hace especializarse más, evita que las empresas tengan que especializar trabajo, sacarlos afuera. A su vez, también ayuda a que nosotros defendamos nuestras puestas de trabajo, porque nosotros al tener el conocimiento evitamos que ese trabajo sea expulsado de la empresa para que salga en otro lugar. O sea que no sirve mucho, realmente es muy regrettable por donde yo mire todo esto de los cursos. Además que, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, sin embargo, se sigue trabajando para no perder los años, los meses, todo este contexto que realmente hace complicada la cursada, pero sin embargo se está trabajando para poder hacerlo de manera virtual, de aquí a la Núñez también, para hacer las prácticas presenciales también. Sí, sí. Realmente nos supimos adaptar bien a pesar de tener que estar en cuarentena o, bueno, con todos estos distanciamientos, todos estos protocolos que hay que realmente son muy preocupantes. Se encontró la forma de adaptarse y adaptar este sistema de enseñanza vía Zoom y encontramos el apoyo en todo el soporte, en toda la parte tecnológica, que es muy importante porque realmente yo creo que cada una de nuestras casas con todo lo que ha pasado hemos aprendido un poquito más sobre la tecnología y creo que este tema de los cursos no está exceptuado de ello. Así que, que bueno, que bienvenido sea también para poder continuar con esto y no tener que tener las enseñanzas, ni los cursos, ni nada de lo que tenemos en mente hacer. Claro. Mario, te voy a pedir que ya hables un poco del lado personal, cerrando del lado del trabajador, ¿no? De la experiencia, de lo que fue para vos hacer ese curso de informática, lo que significó para vos personalmente y también lo que significa para la familia. Me imagino que es una alegría enorme, ¿no? Ver la capacitación, el avance de un responsable de la familia. Sí, sí. Realmente en lo personal, en el momento que yo era delegado, la verdad que había sido elegido delegado, no tenía conocimiento de informática. Realmente lo consideraba una traba muy importante porque al no tener conocimiento de informática, desde redactar una nota a la empresa hasta mandar un mail me costaba. No tuve nunca la posibilidad de estudiar porque desde chico he tenido una situación particular, entonces no tuve la posibilidad de estudiar. Y bueno, me metí con un poquito de resquemore, con miedo, no sabía qué iba a hacer. Y realmente, bueno, me encontré con un grupo admirable de gente que se detuvo a enseñarme cada uno de los puntos, de compañeros que nos apoyábamos entre nosotros, nos ayudábamos entre nosotros. Realmente me sirvió mucho, creo que hubo un antes y un después, porque aparte de esto es como que incentivó el apetito por el conocimiento. O sea que intenté seguir, incluso habiendo terminado el curso, indagando más sobre el tema, de adquirir más conocimiento sobre el tema. Y bueno, hoy creo que me ayudó muchísimo en el trabajo, ya después de 7, 8 años que llevo como delegado, estoy más apto para todo ese tipo de trabajos que realmente al principio me costaba muchísimo. Y ni hablar el orgullo también en el momento que me dieron el diploma, de ver a mi hijo que, bueno, terminó el secundario, está haciendo una carrera universitaria, es profesor de inglés, y verlo realmente enorgullecido porque el padre había recibido un diploma sobre informática, ni más ni menos que de la mano de nuestro servidor general, Antonio Moyano, y estar en ese escenario recibió, y realmente es indescriptible, inexplicable lo que se siente adentro. Una emoción grandísima y bueno, un orgullo y un conocimiento que no me lo va a borrar nunca más nadie. Claro, también te habrán pasado, como muchos que tal vez no se están viendo y digan, pero tal vez es una complicación, los tiempos, el reglimiento de la familia también, el salir del trabajo, el cansancio. ¿Qué quieres decir vos de lo personal? Bueno, no, creo que no, creo que no hay ningún tipo de peros para esto. Se posibilita todo de la mejor manera, se busca la mejor manera para que todo sea viable, para que encontremos la manera de que se pueda hacer el curso, se ayuda desde parte de la empresa, se ayuda desde parte del sindicato, incluso cuando uno lo comenta en la familia, también se ayuda desde parte de la familia, la familia también ayuda mucho, entiende que quizás llegás una horita, dos horitas más tarde, y bueno, es un impedimento que a lo mejor en este momento no lo tendríamos tampoco, porque en este momento estamos haciendo todo guía Zoom, o sea que usando los medios tecnológicos, o sea que ni siquiera tendríamos esos contratiempos que quizás los tuvimos en algunos años anteriores. Así que no creo que sea un impedimento todo esto para poder llevar adelante. Es muy grato todo y no queda más que recomendar que los compañeros hablen con sus delegados de base, que le pidan capacitarse, que ellos seguramente le van a comentar cómo es, van a hablar con nosotros, van a transmitir sus preocupaciones a nuestra rama, que es la de remolques mecánicos, o sea que entiendo que esto es por donde lo mires, es para progresar y tenemos la posibilidad y no hay que desperdiciarla, hay que aprovecharla, porque no en muchos lugares se dan estas posibilidades para gente avanzada en edad, como nos pasa a nosotros. Y Mario, bueno, te agradezco muchísimo la visita, la verdad que ojalá que sea grande y que tenga repercusión para todos los trabajadores que se animen. Mario pasó por lo mismo, trabajador, delegado, estudiante, y que obviamente tiene su granito de arena, lo que hoy por ahí se ve reflejado en el contento de la familia y también una progresión para el trabajador. Bueno, muchas gracias como siempre a nuestro secretario general, Antonio Moyano, que nos da la posibilidad de todo esto, muy agradecido al sindicato, a su conjunto, a nuestra rama, remoto y es mecánico en su conjunto, y a ustedes de Info Camero por transmitir todo esto, por difundir todo esto que realmente es algo grandioso, y bueno, y a cada uno de los compañeros que se anime, que nunca es tarde, que nos ayuda en el trabajo, que nos da satisfacciones familiares, y por donde lo mires es para progresar, o sea que no podemos, no aprovechan esto. Les agradezco mucho a todos ustedes. Muchísimas gracias Mario. ¡Gracias! 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 Gracias.